¡Shot advised! Estas son las historias de la sala de emergencias de las que los médicos nunca hablan. Llegó a la sala una mujer despampanante y el personal masculino... ¿Necesitas ayuda? ...podría llegar a ser mortal. La próxima vez que se desmaye, podría no despertar. Podrían apresurarse. Ella debe desfilar en dos horas. Esta mujer era una verdadera molestia. ¡Oh, rayos! ¡James el Rojo! ¡Estás muerto! Jamás había visto a nadie con una espada en la cabeza. Recogimos a este hombre en un campo de batalla de una fiesta medieval. Le golpearon el pie con esto. ¡No! ¡No me toque con eso! ¡Aléjese de mí! Mi hijo no puede quedarse acá. No puedes dejar morir a un chico de 20 frente a tus ojos porque dijo que no a un procedimiento. ¿Qué haces? Me voy a casa. Estas son las historias inéditas de la sala de emergencias. Sala de emergencias. Historias inéditas. El Dr. Randy Yoti sabe lo fácil que es volverse adicto al trabajo. Así que siempre se asegura de encontrar un rato para dedicar a sus pasatiempos. ¿Qué es eso? Pescados. Los pesqué yo mismo. Toma algunos. Traje para todos. Paso. Se ve bien. Todo el mundo necesita alguna clase de escape de la rutina. Para mí es la pesca, la naturaleza. Me encantan la paz y el silencio. Otra gente encuentra un escape de maneras mucho más extremas. Recibimos a un paciente con un traumatismo. Ni se imaginan lo que verán. Son las personas que llegan a la sala de emergencias los sábados a la noche. ¿Kelvin el Destructor? Dice que ese es su nombre. Señor Destructor, ¿puedo llamarlo Kelvin? Esto aún no termina. ¿Dónde está James el Rojo? Parecía haber bebido mucho y yo no estaba muy seguro de qué hablaba. Recogimos a este hombre en un campo de batalla de una fiesta medieval. Me pareció bastante extraño. Parece que perdió. Llévenlo a una cama. Me gusta la historia medieval, pero no por eso voy a luchar en un campo de batalla. Milady, ¿puedo besar su mano? Era evidente que su pie estaba muy lastimado. Veía a la hinchazón y sentía que había huesos rotos. Kelvin, ¿puedes decirme qué pasó? Pregúntale a James el Rojo. Hubo alguna clase de pelea y le golpearon el pie con esto. No estoy muy familiarizado con las armas medievales, pero conozco el mangual y son muy peligrosas. ¿Alguien le golpeó el pie con esto? Era un caos cuando llegamos. Hasta estaba la policía. Deja esto en seguridad, por favor. Lo que me preocupaba era si la herida había causado tanta hinchazón y presión que no dejaba fluir su sangre. Le busqué el pulso en el pie, pero no lo encontré. ¡Ay, basta! Necesito mi pie para luchar. Eso era crítico porque si la sangre no circulaba, el pie moriría. ¡Oh, rayos! Que nadie lo toque. ¡Doctor, por favor! Pero había mucho alboroto afuera, así que salí para ver qué pasaba. ¿Cómo diablos pasó esto? Vi toda clase de lesiones. Heridas de balas, accidentes de auto, heridas por aplastamiento. ¡James, el rojo! ¡Estás muerto! Pero jamás vi a nadie con una espada en la cabeza. Voy a buscar mi almuerzo. Ya vuelvo. El Dr. David Begleiter trabaja en la sala de emergencias de una gran ciudad, donde hay distracciones por todas partes, incluso en la televisión de la sala de espera. Era la semana de la moda y hablaban de alta costura por todos lados. Tony no sabía que eras experto en moda. No, no exactamente, pero no pierdo las esperanzas. Ups, eso dolió. Una pobre modelo se cayó, pero no pensé demasiado en eso en aquel momento. Oh, amigo. Si estuviera ahí, le daría respiración boca a boca ahora mismo. No olvides a nuestros pacientes. Me tomé cinco o diez minutos para almorzar y volví a emergencias. Hola. ¿El bebé sigue moviéndose? Debe ser medio tiempo en el juego de fútbol. Tengo un paciente, Doc. No, guárdale el lugar. Estará allí. Llegó esta paciente y reconocí lo que usaba. Lo había visto antes. Su nombre es Laura, de unos 20 años. Tuvo un episodio sincopal. Le dimos oxígeno. Hola, Laura. Soy el Dr. Begleiter. Estaba seguro. Era la modelo de la pasarela. Era despampanante. Se destacaba entre toda la gente. ¿Puedes decirme qué pasó? Se desmayó en la pasarela. Estoy segura que está deshidratada. ¿Y usted es...? Su representante. Aguarde. Yo te avisaré. Por ahora solo guárdale el lugar. Su representante tenía ese tipo de personalidad que no se despega del teléfono. Todos los miembros del personal, en especial el masculino, parecían muy interesados. Hola. Soy Tony. Soy enfermero. Los enfermeros aparecían de la nada para ofrecer ayuda. Creo que Carol se encargará. Gracias. Laura, ¿puedes venir a la camilla, por favor? Estaba despierta, alerta y tenía sentido de la orientación. Le hice algunas preguntas. Me desmayé el mes pasado, pero me desperté enseguida y estaba bien. ¿Tienes algún problema médico? ¿Tomas alguna medicación o eres alérgica? No. Comía bien, estaba hidratada, se ejercitaba de manera regular. Era una paciente modelo. No bromeo. Tengo que preguntarte, ¿podrían ser drogas? No. No tolero a los clientes que toman drogas. Mis chicas tienen nutricionistas. Y ella come comida saludable. Seguro que está bien. Solo... Revísela, porque nos tenemos que ir. No funciona de esa manera. Pónganle una vía, hagan un hemograma completo, bioquímica general, detección de drogas, análisis de orina, electrocardiograma. ¿Podrías estar embarazada? Podría ser. Laura, ¿estás loca? Y una prueba de embarazo también. Si estaba embarazada y se había desmayado por el embarazo, teníamos que considerar la peor posibilidad un embarazo ectópico. Un embarazo fuera del útero que podía ser fatal. ¿Puedes levantarte para tomarte una muestra? Ok. De acuerdo. No, no puedo. Ella no tenía fuerza para levantarse sola. Casi no puedo mover las piernas. Ok, podemos ayudarte. Así que empecé a preocuparme. ¡Bum! Se desplomó. ¿Esto solo te pasó una vez? Me pasó tres o cuatro veces la semana pasada. Parecía que podía haber algo más. La doctora Jessica Mason no es tan joven como parece. Buen día. Y como residente de una sala de emergencias muy ocupada, tuvo que demostrarlo muchas veces. Todos los días me preguntan cuál es mi edad. Una persona me preguntó si tenía 12, es decir, 12 años. Entonces le dije, no, tengo 13. Y apresurémonos porque a la noche tengo escuela y tengo que hacer tarea. Buen día. Buen día. Hola. ¿Cuál es el problema, señora Pulitzer? Ya se lo dije a las otras dos enfermeras. Me gustaría ver a un doctor. Oh. Disculpe, déjeme presentarme. Soy la doctora Mason. Supongo que es una pasante. No. De hecho, soy la residente. No quiero ver a un estudiante. Quiero ver al médico principal. Eso es irritante porque o bien tengo que discutir con el paciente sobre lo calificada que estoy, o tengo que ir a buscar al médico y pedir ayuda. Llegó un muchacho al que le faltaba el aire. Entré y vi que estaba agarrándose a un costado y estaba jadeando y resoplando. Hola, doctora. Este es Adam, de 26 años. Le duele el pecho y le falta el aire. No tiene antecedentes. Hola, soy la doctora Mason. El paciente no parecía querer darme la mano, sino que me miraba con sospecha. Un vecino lo vio doblado en dos en su jardín y nos llamó. Estaba tosiendo un poco fuerte y después, de repente, no podía respirar más del dolor. Solo recuéstate e intenta relajarte, ¿sí? La falta de aire puede tener varias causas. Algunas pueden ser muy graves, así que estaba ansiosa por empezar a examinarlo. Llamando al Dr. Rogers, diríjase a recepción 19A. Adam, en una escala del 1 al 10, si 10 fuera el peor dolor que sentiste en tu vida, ¿qué puntuación le pondrías a tu dolor? ¿Usted va a tocarme con ese guante? Entonces empezó a mirar el guante que había dejado caer en la cama. Ah, sí, necesito examinarte. Por favor, cámbielo. Agarre uno nuevo, con ese no. Ese guante estaba limpio, pero, bueno, no discutí, solo agarré otro guante. Bien. ¿Está limpio? ¿El estetoscopio? Sí, está limpio. La limpieza está tan arraigada en la cultura médica. Nos lavamos las manos hasta que se nos cae la piel, así que todo está limpio. ¿Usted lo limpiará antes de tocarme con él? Claro. Sharon, ¿me darías una toallita esterilizada? Admito que me tomó por sorpresa. ¿Qué era eso? Solo respira hondo y despacio, si es que puedes. Adam, ¿no escuchó? Hay ausencia de sonidos respiratorios de un lado, lo que podría indicar un neumotórax. ¿Una neumo qué? Un colapso pulmonar. Es cuando hay aire afuera del pulmón y lo presiona. Puede causar dolor de pecho y la sensación de que no puedes tomar aire. ¿Y cómo se trata eso? Primero tenemos que confirmar que sea eso. Tendremos que hacer una radiografía de tórax. ¿Qué? ¿Una radiografía? Es rápido y fácil. La haremos acá. Parece muy joven para ser doctora. En ese momento, sus síntomas no eran críticos, pero podían llegar a ponerse peligrosos. Nos llevó como 10 minutos ponerle una bata. Y cuando entró el técnico en radiología, de nuevo puso esa mirada de sospecha. ¿Usted me va a tocar con eso? No, esto solo toma una foto de tu pecho. No llega a tocar tu cuerpo. Veía que el paciente se ponía más y más nervioso por todo lo que pasaba. No le gustaba que lo tocaran con cosas que él no podía controlar. Necesito que te inclines hacia adelante y te acomodaré esto en la espalda. ¡No! ¡No me toquen con eso! Eso iba a ser un problema. ¡Aléjense de mí! ¡Oh, rayos! Que nadie lo toque. ¡Doctor, por favor! De todas las cosas que el Dr. Randy Yoti vio pasar por su sala de emergencias... Díganme, ¿qué fue lo que pasó? Una espada clavada está entre las más extrañas. No se necesitaba ser genio para deducir que este joven había peleado con mi primer paciente. ¡James el Rojo! ¡Estás muerto! Y su estado era mucho más crítico. Le habían realizado un entablillado complicado con gasa y tablillas para que no se moviera y provocara un daño mayor. James, soy el Dr. Yoti. ¿Puedes hablarme? Pero vi que tenía una profunda herida en el frente de su cabeza. Que alguien cierre esa cortina. Llevémoslo al quirófano. La policía llegó enseguida. Se lo habían tomado muy en serio. Y estaban ansiosos por información. Oiga, doctor. Sí. ¿Esta víctima está en estado crítico? Sí, necesito que esperen un poco. Necesitamos trabajar. Su herida en la cabeza podía ser fatal. Así que lo catalogamos como nivel uno de traumatismo, que es el nivel más alto de gravedad. Necesitaba la mayor cantidad de recursos y era prioridad. Abre los ojos, James. ¿Puedes hablarme? Dime qué pasó. Cuando me dirigí a él, trató de hablarme. Pero era como un balbuceo. Trató de abrir los ojos cuando le hablé, pero los dejó más bien cerrados. Apriétame las manos fuerte. Mueve tus pies. Reaccionaba, pero no cooperaba del todo. No interactuaba del todo bien. Oh, huele como si estuviera. Y estaba seguro de que estaba ebrio. Coma de Glasgow, 14. Apertura ocular, 3. Respuesta verbal, 5. Y 6 para respuesta motora. Denle la antitetánica y pónganle un catéter para la medicación por vía intravenosa. Además, subamos la cabecera de la cama a 30 grados. Veamos qué hay debajo de esto. La espada evitaba que saliera más sangre de su herida. El riesgo, si la sacábamos, era que se desangrara muy rápido. Lizzie, pide una tomografía y dile al técnico que venga rápidamente. Hagas lo que hagas. Ten cuidado de no mover esa espada. ¿Saldrá todo bien? Es muy pronto. Le haremos una tomografía computarizada. Trabajaba con estos dos pacientes a la vez mientras el oficial me seguía por todos lados. Me dijeron que el sujeto del pie estaba resentido con el de la espada en la cabeza. ¿Puedo hacerle unas preguntas? ¿No son estos juegos medievales competencias amistosas? Sí, por eso le metieron una espada en la cabeza. Atención, Dr. Rogers. Repito, Dr. Rogers... Tengo algunas preguntas. Y yo tengo algunas para usted. Usted y James, ¿discutieron sobre algo? No sé qué es lo que le dijo, pero ella es mía. Oficial, necesito que espere unos minutos, por favor. Estaba usando un Doppler que permite escuchar el pulso cuando no se siente. No pude escuchar nada en el Doppler. Estaba muy preocupado de que hubiera perdido el pulso en su pie. Erin, el manómetro, por favor. Entonces quise medir la presión muscular en su pie. Usé un manómetro, que es en esencia una máquina que inserta una aguja y la máquina permite determinar qué presión hay en el pie. La insertas entre los huesos del pie y dentro del tejido muscular. 45 milímetros de mercurio. Demasiado alto para el flujo vascular. Tenía síndrome compartimental. La hinchazón en tu pie impide el flujo de sangre. Si pasan más de dos horas desde la lesión, puede perder el pie. Ya había pasado mucho tiempo. Tendremos que hacerte un procedimiento llamado fasiotomía para hacer que la sangre vuelva a fluir. Tendremos que hacerte dos incisiones para aliviar la tensión. Si no tenías suficiente flujo de sangre, lo perdería. Tendríamos que amputarlo. No, sin procedimientos. Tengo un torneo la próxima semana. Necesito mi pie. Es por eso que necesitamos hacerlo, para salvar tu pie. En circunstancias normales, necesito el consentimiento del paciente para hacerlo. Yo quiero salvarte a ti. Pero este paciente estaba borracho. Tenía que determinar qué habría hecho si hubiera estado sobrio. Era cuestión de criterio. Kelvin, escúchame. Tenemos que pensar en serio esto. No. Usted, escúcheme. Tengo que hablar con James. ¿Sobre qué quieres hablar con James? ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué me importa? Te lo diré. Si James muere, te acusarán de homicidio involuntario. Quizás hasta homicidio. El policía habló en serio. Y mi paciente por fin se dio cuenta. No se va a morir, ¿no? Por favor, no dejen que se muera. Tenía un paciente que podía morir y otro que podía perder su pie. Y los dos estaban involucrados criminalmente. No, no me toquen con eso. El paciente de la doctora Jessica Mason puede estar en peligro si ella no actúa rápido. Pero él no deja que nadie lo toque. ¡Aléjense de mí! Me preocupaba que sus miedos fueran irracionales y que además tuviera algún problema psiquiátrico. Tal vez TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo. Cálmate. Nadie te hará daño. Eso no está limpio. Dijo que no iba a tocarme. Eso era un problema. Pero necesitaba trabajar igual. En general, las personas con TOC saben que sus pensamientos son anormales. Y aún así, sienten la compulsión de seguirlos. Tenemos que poner la placa detrás de tu espalda para sacar la radiografía, ¿bien? Está en una bolsa limpia. ¿La bolsa está limpia? Por completo. Mira, te diré algo. Voy a explicarte todo lo que haremos antes de que lo hagamos. ¿Ok? Y nos aseguraremos de que todo esté muy limpio. ¿Me darías otra toallita, por favor? Todo estaba el doble de limpio. No había forma de que hubiera gérmenes en esa bolsa. Está bien. Al final sacamos la radiografía. De un lado vi un pulmón inflado, pero del otro lado vi un contorno negro y ese era el contorno de un pulmón comprimido por el aire. ¿Qué crees que causó eso? Es probable que fuera espontáneo. Quizás la tos. Algo que puede causar un neumotórax espontáneo es toser con mucha violencia, porque eso aumenta la presión dentro de la cavidad torácica. Es como si fuera un globo pequeño. Si lo aprietas demasiado, va a estallar. Necesitará una sonda torácica. Buena suerte. A ver si lo convences. ¿Crees que buscaré su consentimiento sola? Tú vendrás conmigo. ¿Quiere cortar un hueco en mi pecho? Lo que haremos es una incisión muy pequeña. Solo lo suficiente para insertar un catéter muy pequeño que liberará el aire de tu pecho. ¿Y qué pasará con los gérmenes? ¿Cómo evitará que entren en mi cuerpo? Todo está completamente esterilizado. Adam, hacemos esto todo el tiempo. No lo sé. Necesito pensarlo. No puedo decirlo ahora. Adam, no mejorará solo. Y el riesgo es que se transforme en lo que se llama tensión neumotorácica y eso podría matarte. ¿Dice que no hay riesgo de gérmenes? Hay una posibilidad y es muy remota, pero nunca vi qué pasara. Entonces es posible. Sí, eso es un problema para mí. Un gran problema. No puedo hacerlo. No es una opción para mí. No puedo hacerlo. En ese momento tuve un problema ético. Este paciente podía morir sin este procedimiento. Y no sabía si él era capaz de tomar esa decisión. Adam, esta es una situación de vida o muerte. Si no liberamos el aire de tu pecho, podrías morirte. Tenemos un criterio estándar para evaluar sus facultades. ¿Puedes repetirme eso? Para decir que un paciente tiene capacidad, tiene que poder comprender su diagnóstico, el tratamiento ofrecido y los riesgos y beneficios que eso conlleva. ¿Dice que hay un riesgo de infección? Hay una posibilidad muy remota de infección y este procedimiento es necesario. No podía dejar de pensar en el riesgo y no podía explicarme los beneficios de hacer el procedimiento. ¿Puedes repetírmelo? Usted tiene que hacer una incisión y eso causará una infección. ¿Podrían darme un desinfectante? No podía repetirme por qué necesitaba el procedimiento. ¿Sabe que esto podría matarlo y se rehúsa al tratamiento? No creo que tenga capacidad. ¿Tomarás la decisión? ¿Harás un tratamiento involuntario? ¿Buscarás otro médico? Eso significa que dos médicos tienen que afirmar que piensan que el paciente no tiene capacidad y necesita el procedimiento. Lo que tendría que hacer es atar al paciente, medicarlo y forzarlo a aceptar este procedimiento para salvarlo. No puedo creer que tendré que molestar a Purcell otra vez. Son dos de dos. Oh, vamos. Esto no tiene que ver contigo. El paciente se comportaría así con cualquiera, aún con un adulto. Gracias. ¿Dónde está el doctor Purcell? Urgencias, en la 3. Gracias. El reloj corría y yo tenía que conseguir la firma del médico a cargo antes de que fuera demasiado tarde. Accidente de moto se estrelló bastante fuerte. Tiene taquicardia 128, respiración 124. Este era el peor momento. Estaba en una crisis. ¿Y ahora qué? La paciente supermodelo del doctor David de Gleiton... Eso dolió. ...se desmaya. Casi no puedo mover las piernas. ...por segunda vez en cuestión de horas. ¿Esto solo te pasó una vez? Me pasó tres o cuatro veces la semana pasada. Pensé que eran nervios por la semana de la moda. Ella debe desfilar en dos horas. Qué personaje difícil. Esta mujer era una verdadera molestia. Doctor Smith, presentarse en recepción. ¿Qué pasa? Tenemos un paciente con posible meningitis en camino. La meningitis asusta a todos. Lo lamento, pero no lo atenderé. No puedo arriesgarme. Está bien, entiendo. Tony, ¿quieres darme una mano? No, tengo que llevar esto a la habitación 5. En un momento había mucha gente en emergencias que no debía estar ahí y después silencio absoluto. Habían desaparecido. Por acá, chicos. Para proteger a los otros pacientes, los llevé al área de urgencias. La presión sanguínea es de 13.8. Está bajando a 12. Hola, Danesh. A veces los médicos de emergencias nos guiamos por la intuición. Soy el doctor Begleiter. ¿Podrías decirme qué pasó hoy? Estaba tomando fotos de unas modelos. Me sentí muy débil y me caí de una escalera. Este paciente no parecía el típico paciente con meningitis. ¿También estabas en el desfile? Estaba bastante seguro de que eso no era meningitis. Entonces, necesitaremos los mismos exámenes que hicimos para la habitación 2. Hemograma, bioquímica general, análisis de orina, análisis toxicológico. El electrocardiograma de Laura. Gracias. Entonces volví a mi primera paciente para ver su electrocardiograma. ¿Qué pasó? Según el electrocardiograma, podría haber una anormalidad en la forma en que late tu corazón. Y eso podía matarla. El electrocardiograma de Laura. Gracias. El Dr. Begleiter intenta determinar por qué dos de sus pacientes colapsaron en el mismo desfile de modas. El intervalo QT es el doble de lo normal. El intervalo QT es un componente de la frecuencia cardíaca. Lo normal es que el intervalo QT ronde los 400 milisegundos. En su caso, superaba los 700 milisegundos. Esto me dice que tu electrocardiograma es, si no se corrige, puede pausar el corazón y causar un colapso, apoplejía o incluso la muerte. Pidamos al laboratorio los exámenes y antecedentes. Esto es muy importante. Ya volveré a hablar contigo. Entonces volví a mi otro paciente para ver qué le pasaba a él. ¿Cómo te sientes, Danesh? No siento mis piernas. Hazme un favor. Empuja hacia mí. Ahora con esta. No tenía movimiento. No sentía nada. Ni tenía reflejos tendinosos profundos en las piernas. Estoy paralizado. Con este conjunto de hallazgos, pensé que algo podía estar afectándole la médula espinal. Oye, te haré una resonancia magnética del cerebro y la médula. ¿Está bien? Te cuidaré. No te preocupes. ¿Ok? Doctor James, presentarse en cirugía. Hola, soy el doctor Begleiter de emergencias. El técnico de resonancia magnética me dijo que estaba preparándose para irse. Lo sé, necesito una resonancia magnética del cerebro y médula espinal de un paciente. La resonancia magnética no es un estudio que se pida en general desde una sala de emergencias. Y por eso los técnicos que operan la máquina en general se van cuando termina el horario de la oficina. Vamos, no puedes irte ahora. Escucha, es... De acuerdo, ya mismo lo llevamos. No quería perder la oportunidad, así que insistí mucho con la resonancia. Tony, Tony. Escucha, tengo que llevarlo a resonancia magnética ya mismo. No, no es meningitis. ¿Está bien? Llevamos al paciente a resonancia enseguida y una hora después volví por los resultados. Mira, no hay nada en el cerebro ni nada en la médula. Nada era normal. Las imágenes son claras. Ahora tenía a dos pacientes del mismo desfile. Los dos tenían un déficit neurológico, pero yo no tenía idea de por qué. Debe ser otra cosa. Necesito pensar sobre esto. No puedo decidirlo ahora. Un paciente parece incapaz de tomar una decisión informada sobre su tratamiento médico. Así que la doctora Mason debe hacer que el médico a cargo firme con ella una autorización para hacer el procedimiento que puede salvarlo. Accidente de motocicleta. Pero tendrá que esperar. Estaba completamente sola en esto. Ahora de verdad tenía que buscar personas que me ayudaran y hacerme cargo de la situación. Si no pude hablar, está ocupado y es posible que por una hora. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenemos algún familiar o contactos de emergencias? Había ido solo, así que esperaba que la enfermera de derivación tuviera un contacto para emergencias. Sí, su papá. Acá tiene su número. Perfecto, gracias. Le pregunté si podía hablarle. Adam, ¿qué haces? Me voy a casa. Es hora de volver. Tengo a tu padre en línea. ¿Puedes hablar con él? Le di el teléfono y esperaba que su padre lo hiciera reflexionar. ¿Hola? No. No. Ok. Quiero hablar contigo. Señor Garfield. Sí. Esto no mejorará solo. Por favor, ¿podría venir al hospital y hablar con él? No puedes dejar morir a un chico de 20 frente a tus ojos porque dijo que no a un procedimiento y no está en un estado mental apropiado para tomar esa decisión. No puede pasar eso. Perfecto. Departamento de emergencias. Solo pregunte por mí, doctora Mason. Ese era mi último esfuerzo. Estaba tan contenta de que viniera y tratara de convencer a su hijo de hacerlo. Dijo que estaba por acá. ¿Es ese? ¿Sí? Oh, no. Busco a la doctora Mason. Soy yo. ¿Usted es el papá de Adam? Sí. Perfecto. Le mostraré el camino. Este lugar es inmundo, lleno de gérmenes. Para entonces, en verdad necesitaba que entendiera la gravedad de la situación. Mi hijo no puede quedarse acá. No podíamos esperar más. ¿Se repondrá? Es muy pronto. Le haremos una tomografía computarizada. Con la policía presionándolo, el doctor Yoti trata de curar a dos pacientes cuyos caprichos medievales... Tengo algunas preguntas. ...podrían costarle a uno la vida y a otro un pie. El paciente golpeado con un mangual se resistía a los procedimientos. Tú y James, ¿discutieron por algo? Parecía que las preguntas del policía lo habían despabilado. Yo jamás toqué esa espada. ¿No? ¿No? ¿Las huellas dactilares contarán la misma historia? Calvin, debes decidir ahora sobre la fasiotomía. Si quieres salvar tu pie, debes hacerlo ahora. Eso fue como una hora antes de que su pie se pusiera amorado, profundamente cianótico, y ya no podría salvarlo. Bien, háganlo. Es la decisión correcta. Lavamos su pie rápidamente y lo anestesiamos. Escalpelo. La fasiotomía que hice son dos incisiones en la superficie del pie. Pasamos a través de la piel, la fascia, que es la capa externa del músculo, y hacia el músculo. Toda la hinchazón está en el músculo y se abre a causa de toda la presión. Hagámosle una radiografía. Afortunadamente, había estabilizado a uno de los pacientes. Tengo la tomografía. Ahora tenía que ver qué pasaba con la herida en la cabeza de su amigo medieval. En la tomografía se veía que la espada había penetrado el tejido y había causado una fractura. Es lo que me temía. La espada había causado la fractura del cráneo y algunos huesos presionaban hacia abajo, se deprimían hacia el tejido cerebral y causaban daño. ¿Entonces hay daño cerebral? Quizá haya algún grado de daño. Intento de asesinato. Tenía que ir a la sala de operaciones y atenderse por un neurocirujano. Avisa a neurocirugía. Hoy no hay nadie de guardia. Prueba con el doctor Schubert. Toma. Su número está en mi celular. Cuando me llama algún médico, guardo su número en mi teléfono porque sé que en algún momento lo puedo necesitar. Podemos sacarle a Kelvin de encima. Tenemos suficiente para arrestarlo. No irá a ninguna parte. Si no lo operamos, quizá no camine como antes. Mientras le explicaba a la policía que aún era mi paciente, entró una mujer. Era evidente que había estado en la misma fiesta que nuestros amigos. ¿Los de la fiesta medieval están aquí? ¿Están bien? Sí, están acá. ¿Y tú eres? Soy la chica por la que peleaban. Un minuto. Este lugar es inmundo y lleno de gérmenes. La doctora Mason llama al papá de su paciente obsesivo compulsivo para que la ayude a convencerlo de aceptar el tratamiento que le salvará la vida. Mi hijo no puede quedarse acá. Ahora tenía al paciente y a su papá impidiendo el tratamiento apropiado. Un neumotórax espontáneo debe ser tratado y rápido. Mire, entiendo que esté incómodo y preocupado por los gérmenes. Déjeme asegurarle que entendemos que puede haber riesgo de infección. En verdad, necesitaba que entendiera la gravedad de la situación. Señor, ¿sabe que su hijo podría morir de esto? ¿Hablará con él, por favor? El papá por fin demostró sentido común. No está bien que un padre entierre a su hijo. No es natural. Se supone que yo muera primero, no tú. Si te mueres, ¿cómo podría seguir adelante? ¿Cómo podría? Por favor, no me dejes, hijo. Por favor, no me dejes. Arriesgate, ¿sí? Sé valiente. Sé valiente. Doctor Statham, presentarse en la 357. Al final, tenerlo de nuestro lado ayudó más de lo que imaginábamos. Ahora solo intenta relajarte, Adam. Terminará antes de lo que piensas. Si un familiar se queda en la habitación, tiene que sentarse. No necesita ver una aguja de este largo entrando en el pecho de su hijo. ¿Podrías llamar al doctor Purcell? Por favor, avísale que estamos listos. El médico a cargo debe estar presente para un procedimiento de este tipo. Y una vez que tuve el consentimiento, lo llamé. Le está bajando la presión. Tiene taquicardia. 133, 135. ¿Qué pasa? Señor Garfield, necesito que se siente. Tiene hipoxia al respirador. Se había transformado en tensión neumotorácica. La tensión neumotorácica puede matar a un paciente en cuestión de minutos. No tenía tiempo de pensar, tenía que actuar. Si no lo resolvíamos ahora, se moriría. Ahí está. No hay nada en el cerebro, nada en la médula. El doctor Begleiter no encuentra el diagnóstico de dos pacientes que llegaron del mismo desfile con síntomas idénticos. No pueden mover las piernas. Solo podía esperar que la respuesta estuviera en los análisis de sangre. Hola, ¿ya tenemos los análisis de Danesh? Sí, tengo los de Laura y Danesh. No vas a poder creer lo que muestran. El potasio está en 1.7. Es inusual que los resultados de dos pacientes salgan muy bajos. Nunca había visto un nivel tan bajo. Un nivel de potasio de 1.7 es demasiado peligroso. Puede parar el corazón, puede paralizar el diafragma, puede matar de muchas maneras. Le está bajando la presión, 133, 135. ¿Qué pasa? Señor Garfield, siéntese. A la doctora Mason finalmente le permiten tratar el colapso de pulmón de su paciente, pero podría ser demasiado tarde. La tensión neumotorácica puede matar a un paciente en cuestión de minutos. No tenía tiempo de pensar, tenía que actuar y enseguida. ¿Le ha ido a caer? No hay tiempo, lo haré ahora. Una incisión rápida, inserté la aguja y un chorro de aire. La aguja debe atravesar la piel, el músculo y la pleura, que es el recubrimiento de la caja torácica. Los valores suben. El ritmo cardíaco es de 100. Fue increíble lo rápido que pudo recuperarse Adam. Una vez que sacamos el aire, su pulmón pudo expandirse y su corazón bombeó otra vez. El médico principal no estaba, pero en emergencias con riesgo de vida, olvidamos esa regla. ¿Qué pasó? Toracotomía de emergencia. Tensión neumotorácica. Acaba de salvar la vida de mi hijo. Esos son los momentos de vida o muerte. Los momentos en que las decisiones que tomas como doctor determinan si un paciente vive o muere. Doctora Mason, espera un minuto. Hacer eso con un paciente que no acepta un tratamiento es una doble victoria, porque no solo salvé su vida con ese procedimiento médico, sino que gané en el dilema ético también. Zulu quería agradecerle. De nada. Unidad móvil 457, reportar ubicación. El potasio está en 1.7. Los dos pacientes del Dr. Begleiter no pueden mover los pies, y ambos tienen niveles de potasio peligrosamente bajos. Para descubrir por qué, necesita hablarle a cada uno por separado. Haz todo lo que te diga. Necesito averiguar por qué sus niveles están tan bajos. Oh, ¿ya terminó? Su representante no se despegaba de nosotros, y la paciente iba camino a la unidad de cuidados intensivos. Queríamos escondernos de ella por un momento. ¿Ya firmó el formulario M20? No existe un formulario M20, pero tenía que encontrar la manera de sacar a su representante de ahí para tener una conversación sincera con mi paciente. Ya sabe, el M2020. Estaba esperando que la enfermera se diera cuenta. Todavía no. Y por suerte lo hizo. ¿Podría acompañarme? Enseguida vuelvo. Tenía que sacarle la verdad al paciente para descubrir qué pasaba. Al fin tenemos la oportunidad de hablar. Tus exámenes muestran un nivel demasiado bajo de potasio, y eso podría quitarte la vida. Le dije que la próxima vez que se desmayara, podía no despertar. Para poder atenderte, necesito saber si estás alimentándote bien, si estás comiendo bien. Como la comida de los desfiles porque tengo hambre, pero... pero a veces la vomito. Era bulímica. Las presiones de ese mundo terminaron por afectarla. Solo no le diga a mi representante. Lo prometo, pero me gustaría dejarte acá en el hospital. Quiero que te quedes en cuidados intensivos por unos días y que hables con un especialista. Era adulta y tenía derecho a la confidencialidad. ¿Cuándo puede salir? Bueno, la dejaremos en el hospital por unos dos días. ¿Qué? Fue solo un desmayo. No, no fue solo un desmayo. No lo tome a la ligera. Su estado es muy grave, pero con el tiempo se pondrá bien. Pero ahora descansará. Ella estará bien. Ahora tenía que descubrir qué le pasaba al otro paciente. Su nivel de potasio era tan bajo que estaba al mismo nivel del de la modelo y tenía que descubrir qué pasaba. Vomito muy seguido desde que tuve una intoxicación hace tres o cuatro años. Estaba seguro de que él no era bulímico. Siempre tuve mucha energía de niño. Recuerdo que mi tío siempre me lo decía. ¿Tu tío? Sí, sabe que cuando él tenía ataques no podía levantarse de la silla. Este paciente tenía antecedentes familiares de desmayos. Plin, de repente me di cuenta. ¿Qué es eso? Parálisis hipopotasémica periódica familiar. Cuando era residente, oí que la mencionaban, pero nunca había visto un caso. En esencia, es un trastorno genético por el cual hay niveles demasiado bajos de potasio que provocan debilidad o parálisis muscular. Empecemos un tratamiento para subirle el potasio. Prepara una jeringa con dos gramos de magnesio. En esencia, le estaba pasando lo mismo que a la modelo, pero la causa era diferente. ¿Va a estar todo bien? Vas a estar bien. Te dejaremos en la unidad de cuidados intensivos por unas 48 horas hasta que tus niveles se estabilicen. Al final, sus niveles de potasio se normalizaron. Y cuando le dimos el alta, se había recuperado por completo. Unos días después, la modelo siguió con su vida y todos volvimos a la normalidad. Así que volvió al trabajo. Esta vez sabía que iba a estar bien. ¿Por qué no le pedí el teléfono? Estoy seguro de que está arrepentida. La verdadera causa de las extrañas heridas de los pacientes del Dr. Yoti es un misterio. No estoy mintiendo. Ni siquiera toqué la espada. Pero ahora, hay alguien que puede echar algo de luz sobre este enigma medieval. Estaba claro que esta mujer era parte de ese juego medieval. ¿Y tú eres? Soy la chica por la que peleaban. ¿Confirmas que esto fue una pelea? Sí, tenía que ser. Era un duelo para ganar mi amor. ¡Jennifer! ¡James! Admite tu derrota. Eso nunca va a pasar. Ok, basta. No se detengan acá. Lo último que necesitábamos era que todos se irritaran otra vez. ¿Y quién le clavó la espada, James? Lo hizo él mismo. Estaban cada vez más exaltados al principio del duelo y borrachos, por supuesto. Estaba lleno de cerveza, se resbalaron y se hirieron con sus propias armas. No esperábamos que todo fuese un gran accidente, pero fue lo que pasó. ¿Cayó sobre su mangual? Sí. ¿Dejó caer un mangual en su propio pie? Es patético, lo sé. Pero son buenas personas. ¿Cree que van a estar bien? Nada fue intencional. Lo que necesitaba James era una cirugía, pero aún así no había garantías. ¡Jennifer! Si bien lo que provocó las heridas de los pacientes del Dr. Yotti fue un duelo medieval... ¡Admite tu derrota! Eso nunca va a pasar. Ahora le toca a la medicina moderna resolverlo. El joven que había caído sobre su espada estaba en cirugía y el que había dejado caer el mangual volvía de radiología. Tienes una fractura de Liz Frank. Cuatro de los huesos de la región media del pie están rotos y los ligamentos que sostienen el arco de tu pie están desgarrados. Abarca toda esta área de aquí. Es una lesión grave porque esos huesos del medio sostienen el arco del pie. ¡Qué desastre hicimos! Lo que hacemos por las mujeres, ¿eh? La buena noticia es que tenemos un ciruján ortopédico de primera. ¿Te dejaremos acá? Una vez que baje un poco la hinchazón, necesitará cirugía reconstructiva. Quizá no pueda volver a un campo de batalla medieval, pero tiene suerte. Aún tiene su pie. Calvin, tienes suerte de que esté ella. No presentaremos cargos. ¡Qué suerte! La noche siguiente antes de mi guardia, fui a ver cómo estaban mis guerreros medievales. Aunque parezca mentira por el trayecto que hizo, la espada causó una fractura, pero provocó daños cerebrales mínimos. Seguro lograría recuperarse del todo. James, ¿cómo estás? Pudrí es tan mejor. James, el rojo. Estás vivo. Seguía habiendo cuestiones personales entre estos dos tipos que debían resolver. Kelvin, ¿volverás a caminar? Creen que sí. El ciruján ortopédico dice que necesitaría alambres y tornillos ahí dentro. No podría apoyarme en seis semanas. Y la mujer por la que luchaban era uno de esos asuntos sin resolver. ¿Puedo venir después si es mal momento? No, entra. Estamos bien. Bien, ¿quiere decir no más duelos? No, lo resolveremos como las mujeres. ¿A cuál de nosotros eliges? Ay, veo que progresaron. Ahora veamos. No elijo a ninguno. Es el siglo XXI. ¿Quién quiere un tipo que se bate a duelo para probar lo macho que es? Tenían que ser hombres. El amor es muy raro. Doctor Jotty, lo necesitan en la tres. Bueno, amigos, tengo que irme. Creo que también me voy. Te dejaré descansar. Ven, deja que te ayude. Lo grandioso es que hay alguien ideal para todos. Dime, ¿por qué te llaman el destructor? Terminó siendo un cuento medieval con final feliz. Sabes, por cazar y matar monstruos.